Gracias. Intentaré a ver si puedo acabar con las 12 para que haya ese tiempo al debate que estaba previsto. Yo creo que la cualificación del auditorio va a ser lo más interesante. Antes de que fallezca nadie, pues la hayas condicionado, podamos hacer el descanso y no haya que lamentar víctimas de la isla. Y nada, gracias también a Galo y a Rafa por sus intervenciones y a partir de las cuales voy a intentar continuar. Bueno, sigo un poco donde lo dejaba. A Rafa me pedían que hablara de la reinserción, de la política penitenciaria, de esto que se ha denominado la viana en Clárez y bueno, desde la prudencia y la humildad de conocer esto desde una posición o algo marginal o bueno, pues intentaré agotar mi visión y mi opinión para someterla al debate. Hablamos de reinserción, ha salido ya la palabra reinserción. ¿Qué queremos decir con esto de reinserción? Reinserción, digamos, reincorporarse a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Yo creo que sería una definición admisible y válida. La idea de que esto nos sitúa dentro de un marco legal, por todos conocidos, el artículo 25 de la Constitución, la legislación del desarrollo, la reeducación, por utilizar la terminología constitucional, reeducación y reinserción social. Que, en contra de como lo solemos manejar a veces, no es un derecho, no está reconocido jurídicamente como un derecho. No tenemos un derecho a la reinserción. Pero, por contra, sí que existe, y es importante recalcarlo, porque que no sea un derecho no significa que no sea cierto lo contrario, sí es una obligación de los poderes públicos poner los medios para que la reeducación y reinserción social sean posibles. Y, desde luego, no poner aquellos que la hacen imposible, ¿no? Como, en mi opinión, la carga perpetua o la carga de 40 años, ¿no? Que, en mi opinión, son contrarias al mandato, a la obligación de los poderes públicos de dar una esperanza de reinserción social a las personas. Por tanto, existe esta obligación. No solo de reinserción, sino que hablamos de reeducación, en un término quizás ya un poco atuado y con unas resonancias que no podríamos, quizás, admitir hoy día. Y que, desde luego, bueno, rehabilitación, reeducación, nos entendemos sin caer en el problema de las palabras poner los medios para que una persona vuelva a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Ese es el tema. Y a cada una de las personas que pasan por una medida privativa de libertad, los medios, las posibilidades, la oferta de mecanismos para llegar a volver a reincorporarse a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir, pues, eran distintos. Obviamente, en el ámbito de la delincuencia de convicción, que podríamos englobar a los puestos de violencia terrorista, dentro de la delincuencia de convicción, pues, nos encontramos claramente con los límites a esa labor reeducadora propios de la libertad de conciencia. Claramente, no se trata de cambiar la conciencia de las personas, solo de que vuelvan a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. No se trata de que sean ciudadanos ejemplares, reciban premios de la paz, nada de esto. Solo que vuelvan a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Otra cosa son las exigencias políticas que tengamos para las personas que han practicado activamente la violencia terrorista o del político, etc. Eso es una cosa. Pero la exigencia jurídica es volver a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Claro, la labor de la institución penitencial y del Estado en esta materia con las personas condenadas presas por terrorismo no es solo esta, porque también tiene declarada la justicia consciencial que la reinserción no es el único. La reeducación y reinserción, o también hablamos de resocialización, no es el único fin de las penas, sino que hay otros fines que las legitiman. ¿De acuerdo? Retroducción, las formas de prevención general, no vamos a profundizar en estas cuestiones. Pero, por decirlo de una manera coroquial hasta con cierto humor, es decir, que el preso sufra un mínimo de pena. Esto es así. Esto es así. Es decir, una persona condenada a 30 años, a los 5 años, no puede ser de prisión. No puede ser. Es decir, no puede haber una impunidad en ese sentido de que no se sufra un mínimo de castigo. Y, evidentemente, voy a sostener tesis de retruccionistas, pero, desde una perspectiva de prevención general y de derechos de las víctimas y de reconocimiento de la verdad, etcétera, etcétera, yo creo que es claro que quien ha cometido delitos tiene que cumplir una parte relevante, pues, penas, y no puede ser de otra forma. Es decir, que hay que situar esto también en su contexto. Y, en ese sentido, yo iba a comentar también lo que decía Rafa, y yo creo que es evidente. Estamos, desde hace casi dos años, en un cambio de escenario que se va consolidando en el que la posibilidad de que vuelva a haber violencia de ETA, pues, se va reduciendo, yo creo, cada vez más, ¿no? Y esperemos que se consolide definitivamente en el futuro. Y eso, para estas cuestiones, significa, como bien decía Rafa, que en muchos de los mecanismos que existen para la reinserción de las personas, como el tercer lado de la libertad constitucional, tiene que haber un informe pronóstico favorable de reinserción. Es decir, un informe pronóstico favorable de que una persona no va a eludir el cumplimiento de su pena y no va a reincidir. Y, hombre, parece claro que una vez que ETA va consolidando su final, este juicio de peligrosidad automáticamente desciende. Y, en contra de lo que decía Rafa, sí está, en los últimos dos meses, apareciendo en decisiones de la Audiencia Nacional. El que, el juicio de peligrosidad, ha variado. Y está apareciendo expresamente en este verano último mes. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que este cambio de escenario nos tiene que llevar también a otro cambio de paradigma. La cuestión de los presos ya no forma parte de la política antiterrorista. Vuelve a formar parte de la política penitenciaria. O sea, ¿qué hacemos con los presos? Ya no es una cuestión de cómo luchamos contra el terrorismo, sino que ahora ya es sólo política penitenciaria. O debería ser sólo política penitenciaria y regirse por ese marco legal esos principios a los que me refiero. Y, quizás, en este marco se sitúa lo que se ha denominado la vía de anclares. Yo lo hago con cierto retraimiento. Intentar definir qué es esto de la vía de anclares. Porque había otras personas que podrían hablar de ello con mucha más autoridad que yo. Pero la vía de anclares, yo entiendo, lo interpreto, la conclusión a la que yo he llegado es que se trató en un momento de una decisión de la Dirección General de establecer unas diferenciaciones entre presos, no dar el mismo tratamiento a todas las personas presas por el terrorismo, sino una política de destinos de traslados diferente, entre las cuales supuso a algunas personas trasladarlas a anclares, de acuerdo, de una forma más cercana y también juntas, con la idea de promover y otros traslados a otras prisiones, como Zuera, Villabona, para tratar de provocar una evolución hacia la reinserción de personas que ya habían manifestado que ya estaban en ese proceso. Y entiendo que, básicamente, eso es lo que conocemos por vía de anclares. Otras cosas que han ido sucediendo, en otra reunión, hace poco lo comentábamos Rafa y yo, que se ha, a veces, identificado un poco el tema de la vía de anclares con esto de los encuentros restaurativos individuales entre exmiembros de ETA y víctimas de ETA. Esto nunca ha formado parte de la vía de anclares, en el sentido... Es decir, esto es un accidente dentro de... Cuando se planteó el tema de los encuentros directos individuales entre víctimas de ETA y exmiembros de ETA, digamos que de los victimarios que han participado en los encuentros, unos son de la vía de anclares y otros no. Y todos los que están en lo que se denomina la vía de anclares no han participado en encuentros. Es decir, que no es participar en encuentros individuales, no es una exigencia que se les ha puesto para acceder a medidas de realización. Eso nunca ha sido así. Todo eso no forma parte, así lo interpreto yo, de la vía de anclares. Es algo que vino de esa manera. Otro tema puede ser, aunque también surgió a posteriori, de cuando quienes lo hicieron, diseñaron, empezaron a poner en marcha esto de la vía de anclares, es aquel tema en el que tuve la suerte, el privilegio de participar, que fueron los talleres en el centro penitenciario de anclares. Una persona más que también participó aquí y yo creo que fue una experiencia muy buena de la que luego haré una referencia. En este ámbito de qué hacemos con la utilidad penitenciaria, con esta idea de la reeducación y reinserción sin pronunciar a otras finalidades que también tienen las condenas en este concreto en materia de terrorismo, como una cuestión de la que se puede hablar es de los problemas. Y luego terminaré con una idea como de propuestas o clases. Problemas, lo decía bien Rafa, el marco legal que actualmente tenemos en esta materia, la legislación penitenciaria excepcional que hoy día tenemos. En la historia de la lucha contra el terrorismo de ETA, hemos conocido desde los consejos de guerra y las penas de muerte, el código del 73, el código del 95 y la ley orgánica 7-2003, muy importante desde donde hablamos hoy, 2013. Hemos conocido un endurecimiento de las formas de ejecución de las penas según iba habiendo menos personas condenadas. Yo creo que esto es un dato importante a tener en cuenta para juzgar esa evolución. Según el terrorismo iba siendo más débil, más débil, sin embargo las condiciones de cumplimiento de las condenas iban siendo más estrictas. Esto plantea unos problemas de transitoriedad que decimos que yo creo que es importante tener en cuenta. Es decir, hay personas presas hoy día por hechos cometidos antes del año 96, es decir, antes del código del 95, por tanto que están sometidas a una legislación. Hay otras que cometieron sus delitos entre el año 96 y 2003 y están sometidas a una legislación. Y hay algunas otras, poquitas, que están por hechos cometidos a partir del 2003. Por tanto, el marco legal al que está sometido el proceso de reinserción de cada persona es diferente, es parcialmente diferente en función del momento en el que cometió el delito. Esto es algo importante a tener en cuenta en la práctica a la hora de concretar planes respecto a itinerarios de inserción de las personas. Sí hay una cuestión que se introdujo en el año 2003, pero que sí se aplica retroactivamente, y lo pongo entre comillas porque no sería estrictamente correcto decir esto retroactivamente, que son las condiciones para acceder al régimen abierto y a la libertad condicional. En cuanto al informe pronóstico, en concreto me refiero al artículo 72-6 de la Ley Orgánica General Vistenciaria, también al 90-Código Penal, pero bueno, viene a decir lo mismo. Lo que comentaba Rafa del periodo de seguridad, eso no se aplica a hechos cometidos antes del 2003. El periodo de seguridad no era igual en el 2003 que hasta el 2010, por otra parte, que no he comentado en el 2010, por otra parte, pero bueno. Pero sí se está aplicando el 72-6. Es decir, que exige el tema del rechazo a la violencia. Es decir, una cuestión en parte actitudinal. Exige la petición de perdón. La petición de perdón. Y exige la colaboración con las autoridades para evitar hechos delictivos o para esclarecer las responsabilidades de hechos delictivos pasados para poner fin al terrorismo. Y aquí sí que se plantean, yo creo, problemas importantes desde el punto de vista de los límites de la libertad de conciencia, por un lado. ¿Es el perdón exigible cuando decimos que reeducación y reinserción es la posibilidad de volver a la vida social en libertad en condiciones de no volver a alingir? Para garantizar que no se va a volver a alingir es necesario pedir perdón. ¿Entra esto en el ámbito de lo moral en lo que el Estado no debe entrar conforme al derecho que tenemos a libertad y conciencia? Yo creo que sí. Pero está en la ley y se está exigiendo y se va a exigir. Y a los de la Viana en Clares, que por decirlo así están tan avanzados en este terreno, no se les están concediendo por la administración presidenciaria muchas cosas. Imaginemos a otros que les queda años luz de evolución para llegar a algunos sitios. El tema de la colaboración también en la práctica está siendo importante. Entre otras cosas, porque otro de los problemas que destacaría hoy mismo en este terreno es en sí la Fiscalía de la Unión Nacional, que en sí se puede calificar como un problema, las interpretaciones que están haciendo de determinadas cosas. Están exigiendo la delación. Es decir, para entrar en tercer grado de libertad condicional hay que haber delatado. O por lo menos no haber dado la impresión cuando te llamaron a declarar que no querías delatar. Es decir, que si el fiscal se ha quedado con la idea de que tú sabías pero no estás queriendo decir, o se ha quedado con la idea de que has dicho lo que sabías, entonces en un caso sí puedes acceder al tercer grado de libertad condicional, en otro caso no. Yo creo que no hay que hablar mucho más de la inseguridad jurídica de esto, la inseguridad en la aplicación y, por otro lado, ya desde el punto de vista de principios, a ver, que por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico al que colabora ayudando a desarmar una organización de tráfico se le rebaje la pena es algo que existe desde siempre en este y en otros terrenos y además es comprensible porque es un intento de conseguir un objetivo de evitar delitos, desmontar organizaciones premiando a quien confiesa ayuda, etc. ¿Correcto? Pero es que esto es otra cosa, es decir, que para salir hay que delatar. ¿Qué tiene que ver esto con volver a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir? Yo creo que... Bien, se pueden decir más cosas, luego igual puede salir. Otro temilla del que me pedían que se hablase, este tema de la libertad condicional y lo de que hay muchos presos que han cumplido su condena y que están en la cárcel. A ver, este es el mito de toda la vida, de toda la vida de la izquierda del Char. Hay personas que han cumplido su condena porque han cumplido las tres partes y siguen en prisión. A ver, esto es tan falso como lo de que si te caen menos de dos años no entras y que si tienes más de 70 años no entras. Son falsos, ¿vale? Se puede entrar a la cárcel con más de 70 años y se puede entrar a la cárcel con menos de dos años de condena, ¿vale? Digo, pues alguien tiene malas ideas. No os creáis lo mismo. Y no os creáis lo de las tres cuartas partes. A mí me da mucha pena que el texto este del Foro Social recoja ahí, ¿no? Las recomendaciones del Foro Social hayan recogido acríticamente esta idea de que hay personas condenadas que están en prisión. No hay personas condenadas, perdón, que hayan cumplido su condena y estén en prisión. Uno no tiene derecho a salir en libertad condicional a las tres cuartas partes. Además de eso, hace falta otros requisitos, entre ellos un informe pronóstico favorable de reinserción. Es decir, a una persona que está en prisión y que sabes que el día que ponga el pie en la calle la va a volver a liar, pues no se le da la libertad condicional. Es de una evidencia que no creo que haga falta explicarlo. Entonces, ese mito que circula por ahí. El tema de los presos con enfermedades graves, con padecimientos incurables, ya lo ha comentado Rafa. Yo creo que a partir de la... Hay ahí dos supuestos, ¿no? El de las enfermedades graves incurables y aquellas enfermedades graves incurables en las que además hay un peligro patente para la vida. Patente para la vida. Y yo creo que hay la sentencia... El auto... El auto de... El auto de la Audiencia Nacional del caso de Uribe Chabria Borinaga. El que era el ponente Ramón Sáez, yo creo que lo ha explicado muy claramente. Patente, peligro para la vida, no significa terminal. No... Patente no es inminente. Patente es patente, manifiesto, claro, grave. Y una cosa es que una persona sufre una enfermedad grave incurable y por humanidad no queremos que viva en prisión. Pero eso sigue exigiendo un informe favorable de resolución social. Y otra cosa es el peligro patente para la vida, ¿vale? Luego ya es una cuestión médica también de cuando se valora que ese peligro existe o no existe. Cuando se valora que la permanencia en prisión empeora el pronóstico vital, etc. Ya son cuestiones, yo diría, técnicas del ámbito de la medicina. Pero yo creo que jurídicamente el tema está más o menos claro. Pues ahora voy ya en plan telegrama, entonces. Más problemas para el tema de la reinserción. Yo también ya lo he dicho una otra vez. Los presos siguen militarizados. Es decir, ETA militar ha renunciado a su planteamiento militar. Pero los únicos que siguen militarizados, pieta de las filas y allí no se mueva nadie, son los presos. Y esto es un problema serio. Es decir, los cantos de sirena, de amnistías y de justicias transicionales que van a significar que nos olvidemos de determinados principios del derecho penal, etc. Eso no va a existir y sería conveniente que se dejara claro y que no sea en duda enredando. Yo creo que el hecho de que los presos ahora mismo estén en una situación un poco rehenes de todo el mundo, con una especie de moneda de cambio en el proceso de disolución de ETA, creo que es importante. Porque no solo hablamos de 400 presos en España, 700 incluyendo Francia, porque hablamos de miles de familiares y amigos, ¿no? Si sumamos los familiares y amigos de cada uno, hablamos de miles de personas, yo creo que es un elemento importante. Otro problema, el tema de la dispersión. No creo que haya que entrar en el debate concentración-dispersión, pero sí en que sería inteligente una política de destinos diferente. Otro problema, yo creo que es el tema de la indefinición política del gobierno actual. No se definen en esta materia. Parece que el no hacer nada es la decisión. Yo creo que responde a una indefinición. Creo que también responde a una falta de visión, a una falta de capacidad de ver las oportunidades que hay y aprovecharlas. Porque yo creo que habría oportunidades que se están desaprovechando en estos últimos dos años. Creo que la presión de las cabezas visibles de las asociaciones de víctimas es otro problema. Precisamente, como decía Galo, porque en parte siguen en ese... Algunas de estas personas están, por causas que no hay que analizar ahora, en ese modelo bélico, ¿no? Y entonces, que un preso sobreviva con un cárcel terminal más de los nueve meses que se había previsto es una pérdida para los derechos de las víctimas. Que alguien viva más de la esperanza de vida que le habían dado los médicos es un problema. Cuando estamos en ese esquema, difícilmente podemos avanzar. Pero, afortunadamente, yo creo que esa no es la opinión de las víctimas, sino solo de quienes atribuyen la representación. Bien, en cuanto a ideas claves, y de verdad que termino en tres minutos, como idea de propuestas, decía, anticipaba esta idea de cambio de políticas de destinos. Creo que es importante que el Ministerio de cumplimiento. Aquí también hay otro de esos mitos, ¿no? Más está en el lado de los representantes de las víctimas, que es el de que si se les acerca es un beneficio, ¿no? O sea, el lugar de cumplimiento de la condena no es un beneficio, de ningún modo, pero de ningún modo se puede concebir así. Que se haya estado produciendo un alejamiento como castigo no significa que luego el cumplir en un lugar cercano al domicilio sea un premio a una trayectoria. El cumplir en un lugar cercano al domicilio sería el principio general del ordenamiento jurídico. Y solo excepcionalmente, y justificándolo, se podría cumplir en un lugar distinto. Por lo tanto, esto es lo que debe justificarse, no lo contrario, ¿de acuerdo? Y además, es que ahora no solo se sujeta a los principios, sino que tampoco es útil. En realidad, mi impresión es que hoy día la dispersión de presos favorece el control por la rama más dura del colectivo, que es la que mantiene el control. Y por lo tanto, una política de destinos diferente permitiría lo siguiente que quiero decir, que es la libertad de los presos en el sentido de la libertad de pensamiento, la libertad de recibir información plural y la libertad de debatir. Yo creo que es importante, es otra política de destinos de cumplimiento en las prisiones para favorecer el debate. Y en ese sentido de la evaluación, aquella experiencia que se hizo en la clase del 2011, de traer a personas del exterior para, con los presos que quisieron, entablar allí una charla y luego un debate, que fueron realmente unas experiencias yo creo que muy interesantes, muy enriquecedoras para los que estaban dentro de presos, para la prisión misma, para los que fueron allí a hablar, para mí por supuesto, yo creo que fue una experiencia interesante, que yo creo que esa idea de debate y libertad es importante. Otra idea, que se aplique la legalidad. Es decir, hay personas que están en condiciones legales de acceder a permisos, terceros grados, libertad internacional por enfermedad incurable, etc., que se aplique la ley. No hay mucho más que decir en ese terreno. Otra idea importante, pero no me voy a meter en ella, sería todo esto del reconocimiento del daño. Reconocimiento del daño, que vale, que no está mal, que el EPPK o ETA tal reconozca que ha habido víctimas del terrorismo. Sí, ya es un paso respecto a negarlo o calificarlas de daños colaterales. Pero reconocer no es solo decir que han existido. Reconocer es reconocer que el daño que han sufrido es injusto y si no se incorpora a eso, el reconocimiento en mi opinión queda bastante vacío y cojo y parece que el comunicado de ETA este de hoy no va en esa línea. Y otra cosa importante que yo no lo hubiera pensado al principio, pero luego hablando con víctimas, etc., en este tema de los encuentros restaurativos, me parece una idea muy interesante. Que se reconozca en eso que el daño ha sido injusto, sino que ha sido inútil. Y parece que de repente entramos en el utilitarismo y esto no empieza con los principios, que siempre estamos con los principios, y de repente esto es... No, pero es muy importante. Es decir, que sobre la muerte de mi familia se ha construido algo en este país. O sea, para las víctimas, yo entiendo y he comprendido que sea una ofensa el que se diga que hoy estamos como estamos en los canes gracias a la lucha de ETA durante tantos años. Es decir, que sobre la muerte de personas hemos construido aquí algo, es una ofensa a las víctimas. Pero es el reconocimiento de que hoy día estamos como estamos afortunadamente mejor, a pesar y no gracias a ETA, me parece muy importante. Y aunque parezca un argumento puramente utilitarista, yo creo que no solo. El tema de la vía restaurativa, bueno, ya lo he comentado yo, aparte de lo que explicaba Galo, el tema de la justicia restaurativa, lo explicaba más dentro de la justicia, la experiencia que se ha hecho no está dentro de la justicia porque no ha tenido ningún efecto sobre las penas. Es con personas que llevan cumplidos ya bastantes años de prisión que se entra en un encuentro dialogado restaurativo. Y yo creo que esta perspectiva restaurativa es mucho más interesante más allá de la justicia restaurativa. La perspectiva restaurativa. Es decir, que no se trata solo de que con el castigo ya hemos acabado el tema. No, hay que restaurar, hay que restaurar relaciones. Y por eso a mí me parece muy importante que en los próximos tiempos se pueda avanzar en la perspectiva restaurativa a nivel local. Y quienes tenéis responsabilidades en estos temas, en posibilidad de actuación, me parece muy importante. Hay que ir a nivel local a restaurar relaciones, a restaurar malentendidos, eso que tú hablabas de Glen Creed, todos esos muros que se saltaron, todos los prejuicios ideológicos que de repente cayeron, eso hay que hacerlo en los barrios a nivel local porque seguimos con esta incomprensión, con estos muros que habría que, si no de arribar, al menos saltar. Nos hemos recuperado un poco de tiempo, pero entiendo que un poco de debate y cinco minutos por lo menos deberíamos de tener. Entonces, os rogaría que pidierais la palabra con las manos, la vais dando y os vais turnando con vosotros. Uno, dos, tres. Yo tengo una pregunta para Rafael. Hay una cosa que me ha hecho pensar. Yo creo que la mayoría de nosotros siempre, siempre ha pensado que por una parte en las defenciones había rupturas, pero que algunos no hemos reconocido, pero en el planteamiento general que has dicho se me ha generado una duda. y es, ¿hay que rejuzgar casos? Porque tal como lo has dicho, pero tal como lo has expuesto, da la sensación de que algunos de los casos no están basados en hechos confirmados, sino que están basados en el informe y en el parecer de alguien. Habría que, en un momento determinado, rejuzgar esos casos, porque es abrir una manzana y un melón un poco periagudo en un momento determinado. Luego, en un momento de tu intervención me ha parecido entender que has utilizado un argumento en que has utilizado un argumento en que no era el camino. Bueno, Charly, has expuesto que tiene que haber una condena mínima, que estoy de acuerdo, que debe ser cumplida como reparación. Creo que también es importante pensar que hay un montón de casos que no han sido juzgados y que tendrían que ser juzgados, pero se ha pensado cuáles son las condenas mínimas, ¿hay algún planteamiento de este tipo de sentencias? Siguiente pregunta. No, yo quería, solo una parte, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho, justamente, un planificador. Pero yo quería hacer un par de consideraciones, un par de preguntas su. Bueno, en primer lugar hay todo un cuerpo legislativo con toda la excusa de ETA, antiterrorista, que yo creo que es tremendo. Y la pregunta que yo me hago es por qué ese cuerpo legislativo, entre comillas, antiterrorista, lejos de eliminarse, lo que estamos viendo es justo todo lo contrario. Porque que yo sepa lo que es la propuesta del señor Gallagherón respecto al código penal, apunta en una dirección parecida, ¿no? Y yo me pregunto por qué. Y la otra pregunta que me hago es ¿a quién se está aplicando y se va a aplicar todo ese cuerpo legislativo antiterrorista? Porque que yo sepa, por la experiencia que yo he visto en los últimos meses, hemos tenido el caso concreto del señor Bárcenas y de otros muchos casos de banqueros que han arruinado este país, que yo sepa y no se ha aplicado ningún caso la legislación antiterrorista. Ninguna de las medidas posibles para hacerles hablar y sacar adelante las conclusiones que se sacan de eso. Sin embargo, también hemos visto otros casos muy concretos que yo sepa. Por ejemplo, el de Ada Colau, la plataforma por aceptados de la hipoteca, a los que más de uno le han acusado de ser del entorno de ETA. Y efectivamente, la pregunta que no me hago es posible que se aplicara una legislación de esas características cuando mañana tengamos movilizaciones sociales importantes. Por ejemplo, con lo que pasó con los dineros asturianos y la última reflexión que me hago también con esto de pedir o no disculpas, que me parece muy importante, y yo efectivamente apoyo que cualquiera de las víctimas son eso víctimas, y cualquiera que ha perdido un familiar tiene que haberlo pasado fatal, y es normal que saque las conclusiones que aquí se están hablando. Pero yo me pregunto si no es también significativo la doble vara de pedir que yo creo que hay, el hecho de que hace poco un señor que se llama Ayuso, que me parece que es coronel o teniente coronel del ejército, que sigue defendiendo eso de que la guerra civil fue una cruzada contra el comunismo, hoy le haya rascendido y tenga un puesto importante en el ejército. Entonces yo todas esas preguntas me las hago, sobre todo con una reflexión de cara a la izquierda, porque si nosotros en el futuro consiguiéramos un gobierno de la izquierda, ¿acaso no tendríamos que plantearnos como primera medida abolir desde la primera hasta la última de las medidas de la legislación excepcional que se ha aprovechado el terrorismo para tener en este país? Y la última pregunta, ¿no es esto lo mismo que estamos viendo en otros países como Estados Unidos que en otros países desarrollados, que lo que estamos viendo precisamente es una organización de este tipo de legislación? Sí, mi pregunta sería para Rafael. Un ministro del Interior que se llamaba Ángela Cérez, si cada vez que había una regada o una actuación antiterrorista comenzaba sus ruedas de presa diciendo ¿estas detenciones demuestran qué? Entonces mi pregunta es, esa afirmación demostraba la falta de inteligencia y la capacidad del ministro, demostraba el talante del gobierno al que pertenecía, demostraba la contaminación a las que nos han sometido los medios de comunicación que siempre evalúan la eficacia antiterrorista en base a detenciones y no en base a condenas, o demostraba, digamos, la falta de cultura democrática que tenemos en el país en el sentido de que asumimos como normal un régimen penitenciario que no garantiza los derechos mínimos de las personas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Es una pregunta, es un comentario, una expresión un poco tan inmotivada como la que ha hecho aquí. Es que yo, que estoy totalmente a lo que han hablado uno de los dos ponentes, y me ha parecido que al hablar del derecho penal del enemigo, Rafa, un poco condicional, por supuesto, por el tema que se le ha pedido, ha podido parecer que lo del derecho penal del enemigo va un poco dirigido sobre todo a la lucha antiterrorista, o sea, se identificaba un poco con la legislación antiterrorista. Entonces, yo simplemente quería recordar que el derecho penal del enemigo es una tendencia, pues eso que se da en muchos países, en todos los países de nuestro entorno, desde hace tiempo, que es mucho más amplia, porque el enemigo, pues son también los inmigrantes, y además que ver cómo se está simplificando los delitos de inmigración ilegal, pues de una forma como van a ser vulnerando todas las exigencias de taxabilidad de la del penal, o, yo qué sé, enemigos hoy en día, pues son, por ejemplo, los pederastas, porque no hay más que ver cómo se relatan los delitos de este tipo o de simple tendencia de pornografía. Lo que quiero decir es que muchas veces nos inyectamos con... Bueno, pensamos que está bien determinado derecho penal y determinados excesos y cesiones en las garantías cuando son para... Pensando que son para un determinado enemigo, ¿no? Y sin embargo, cuando para otros nos parece... Bueno, a ver si me explico. Que yo no quiero que os hagamos de aquí la diferencia de que el derecho penal se está saltando todos los límites que justifican y que legítima su existencia solo para un determinado grupo de delitos como que podía ser los cárcitos de la religión. Porque eso está pasando con muchísimos otros. Es decir, que eso es terrible y que lo tenemos que criticar, que nos tenemos que oponer siempre. E incluso cuando, insisto, nos parezca lo peor, porque es un violado pederasta. En ese caso también tenemos que reivindicar los límites del derecho y las garantías. Yo creo que esto me suscita un poco lo que decías porque yo creo que tenemos que pedir la abolición de todas estas legislaciones excepcionales y de alguna forma cambiar la tendencia hacia la que nos abocan las nuevas reformas nacionales pero para todo el mundo. O sea, no pedir para los barcelas o para otros posibles delincuentes. ¿Queréis más? Sí, tú y después. Yo lo que me he reservado porque los problemas que se plantean aquí son bastante técnicos pero claro, ya va apareciendo planeando sobre la cuestión un elemento que me parece importante y que hay que señalar. Y es el hecho de que venimos de una dictadura en la que se estableció un modelo de ética entre comillas o de filosofía en la cual se trataba de dominar una oligarquía dominaba sobre el resto de la población bajo un discurso bajo un discurso dicotómico de buenos y malos en los cuales se demonizaba al conjunto de gente que estaba en oposición a esa dictadura y eso lo hemos heredado en la democracia puesto que es una democracia pactada fundamental y que esto es la base sobre la que se ha construido todo lo demás incluso ETA se benefició del hecho de que el supuesto la supuesta democracia que se estaba construyendo tenía unos décimos clarísimos y eso reforzó mucho la autoridad moral tenía ETA para construir un estado que no estaba construido sobre el derecho transicional y eso ha reforzado muchísimo la legitimación autolegitimación de ETA y los sectores que la apoyaban entonces eso hay que contemplarlo ahí y yo creo que se ha hablado un poco de eso porque tampoco era cuestión las ponencias que habéis dado pero claro está planeando sobre eso y yo creo que eso también la transformación de toda esa legislación lleva implícito la transformación de lo que es pero realmente el modelo de sociedad y de ética que hemos venido a arrastrar que es todo un conjunto de eso sí claro sí antes se preguntaba ¿quién sabe qué es la legislación especial? hoy en día hay uno que es muy lejos hace pocos meses hemos tenido el caso de un chaval que participó en la huelga general al fondo estuvo unos cuantos meses no días sino meses encarcelados directamente aplicando la legislación antiterrorista por participar en la huelga ni siquiera había podido llevar los piquetes que pueden tener en la puerta de su casa eso es la realidad y pasó de Madrid y por lo tanto yo creo que tenemos que ver esto también es un concepto un poco más global porque no es un problema del estado español como decías en los países de nuestro entorno cuando se acordó de estos atendidos de la OCS dijeron que esto era un punto de infección y empezamos a vivir legislaciones absolutamente locas pero podemos ir un poco más allá ¿cuál ha sido el activista que nunca ha sido identificado detenido etcétera? cualquier activista ha tenido que pasar por ese tipo de cuestiones ¿por qué? porque así que al cabo nos habéis estudiado derecho ya sabéis que el derecho pues de alguna manera siempre va a responder a las necesidades y a los intereses del sistema político económico social al que responde y creo que podemos decir que en todas las sociedades que nos rodean la sacrosanta propiedad privada ese es el elemento clave para el cual se aplican y se establece una serie de leyes y que hoy se utiliza el tema del terrorismo pero esto del terrorismo se ha utilizado en países donde ni siquiera había actividad terrorista pero cualquiera que hiciste se la cruzaba de ser incluso antisistemas que ahora como el terrorismo desaparece habla de antisistemas para los elementos del XM etcétera 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 y lo hemos visto pues cuando se rodea el congreso como de alguna manera pues los cuerpos los cuerpos del Estado creo que tenemos que hablar de los cuerpos de represión porque definen los intereses básicos de un sistema y volviendo a esta idea de que decía Marx que el Estado y aquí estamos aquí hablando de cual es la respuesta del Estado el Estado al fin y al cabo es un grupo de hombres armados en defensa de la sociedad privada vale si os parece antes de darles turno de réplica a los ponentes me gustaría añadir una pregunta si me permiteis como participante del debate también y es en relación con lo que ha comentado Xavi de los tres cuartos de condena del mito de que hay derecho a salir etcétera y una pequeña reflexión por lo menos con respecto a la opinión de Paró que yo creo que tiene relación con eso o si no con eso con el cumplimiento total de la de la gente que no ha salido entonces en el orden que queráis me hace una reflexión con respecto a todos los comentarios y preguntas que ha habido y me parece que están muy vinculados claro que esto es una tendencia que va más allá de los derechos de la lucha antiterrorista claro que el punto de inflexión es el 11S y y que ya se estaba viendo desde entonces la idea de derecho penal de enemigo la idea de rebaja de las garantías la idea de que los enemigos del sistema no tienen por qué beneficiarse de las garantías para los mismos del sistema pero su recepción en España tiene lugar en determinadas condiciones que son propias de la historia aquí cuando se recibe esta esta teoría conservadora y antigarantista en el derecho penal en otros países se enfrenta cuyo discurso es básicamente el terrorismo va en contra del sistema por lo tanto el sistema no debe ser buenista debe defenderse defenderse y además se reforía si no fíjense ustedes lo que pasó en Alemania en el 43 y tal eso en todos los países se enfrentaba a las libertades que existían por lo tanto sí lucha contra el terrorismo pero siempre los límites de la lucha contra el terrorismo vienen marcados por las libertades en España si os dais cuenta había lucha antiterrorista antes de que hubiera libertades y la cultura de los no ya de los cuerpos policiales sino de los de los mecanismos del estado de derecho no democrático pero sí la judicatura la fiscalía era la cultura de que bueno hay que ser eficaz en la lucha antiterrorista de manera que las libertades que vienen después en vez de limitar la vis expansiva de la lucha antiterrorista es al revés es las necesidades de la lucha antiterrorista las que condicionan hasta donde deben llegar las libertades y esto es algo que es específico de este país y que condiciona el modo en que se recibe esta teoría del derecho penal del enemigo porque llega en un momento en que hay un consenso desde la transición un consenso que no solamente es político antes hablabas de Aceves pero Aceves también con el caso de Bucaria que salía con todas las bendiciones no solamente que eran inocentes sino que no se les había garantizado el derecho a no ser torturados hay una mención en la impuesta por la propia la audiencia nacional de que sus declaraciones no han de ser tenidas en cuenta incluso porque la final de la suministud estaba viciada por esto la propia audiencia nacional lo dice Aceves estaba diciendo que sus denuncias de tortura respondían a que eran etadas pero lo mismo que lo decía Aceves Ares en el Parlamento Vasco promovió esto es la página más vergonzosa que tiene el Parlamento Vasco una resolución diciendo que quien denuncie torturas como estamos en un estado democrático debe ser acusado debe ser denunciado a su vez y el Parlamento Vasco lo aprobó es el que no hace falta irse hasta Madrid ni hasta el PP este consenso olvida que lo que convierte una persona en víctima de la tortura es el hecho de haberla sufrido no a manos no al servicio de que régimen democrático dictatorial estaba la persona que las perpetró y esto no lo tenemos en la cabeza pensamos que por ser por definición un estado democrático entonces ya no puede resultar y que diga lo contrario bien te puede ser un enemigo del sistema este consenso era social doctrinal la propia universidad político mediático y ha llegado a condicionar nuestro entendimiento de los derechos fundamentales y hace referencia a la propia cuestión de la legitimidad cuando Aceres decía eso lo que estaba diciendo nosotros estamos llevando una lucha legítima legítima en la medida en que defiende derechos humanos por lo tanto si usted cuestiona que nosotros estemos respetando los derechos humanos está entrando en el mismo campo de batalla que nosotros estamos librando contra el terrorismo por lo tanto es una nueva edición del conmigo contra mí yo tengo la razón en todo lo que haga porque el fin justifica justifica los medios por lo tanto retomando la idea de que habría que juzgar claro a nivel penal todo lo que no esté prescrito y aparezcan elementos y eso es lo que está cada vez que Estrasburgo dice no se ha instruido bien instruíase bien a ver qué pasó con aquel informe por ese a ver por qué usted no tomó en cuenta aquella declaración claro que sí otra cuestión es la pregunta de habría que juzgar en cuanto a de qué valdría de cara a la memoria de cara a la reconciliación pues valdría entiendo yo en la medida en que serviría para construir un consenso muy amplio sobre la idea de que el Estado de Derecho funciona de que efectivamente era vencer a ETA en el sentido de que vencía la democracia y desde ahí vendría el vencer y el convencer ahí estaría la idea del convencer y esto va vinculado con lo que tú comentabas claro que la falta de libertades hacía que mucha gente en su momento diera la legitimidad a ETA por lo tanto el obstáculo que va a encontrar la idea de que nada tuvo sentido hay que pedir perdón por todas las víctimas solamente partirá solamente tendrá sentido en la medida en que exista ese consenso si no en el mejor de los casos va a haber una aceptación cínica en virtud de los beneficios que esperas que puede ser racional el cínico puede tener un componente razonable pero nada que ver con cuestiones de auténtica fundamentación sólida de la convivencia sobre valores democráticos solamente en la medida en que seamos capaces de mirarnos al pasado unos y otros y el Estado también aunque eso cuestiona la efectividad de cómo han hecho las cosas solamente de esa medida estaremos en condiciones de convencer a alguien de que merece la pena un consenso de convivencia basado en la profunda maldad de la violencia con fines políticos no hay más cosas por favor sí en los principios que el Estado reconozca que en la lucha contra el terrorismo no ha actuado con las manos limpias no va en detrimento el derecho penal se ha seguido expandiendo como forma de su lógica interna también hay que relacionarlo con la idea de que llegó las libertades de la democracia con sus déficits obviamente y también la violencia de ETA se fue expandiendo es decir probablemente precisamente por deriva de su disminución de legitimidad en la lucha contra el Estado democrático la lógica político-militar lleva a que hay que incrementar la violencia para incrementar la legitimación perdida en el fondo ante que se está luchando contra el Estado con sus dificultades y transiciones democráticas y por eso precisamente y lo uno con otra idea ya no estamos en el 77 ya no estamos en el 82 de justicias transicionales de ese tipo como el queramos llamar voy a decirlo muy rápidamente que nos olvidemos ya que ya no estamos en esa situación ni las víctimas están en la misma posición ni permitirían soluciones con el 77 en el 83 ni el Estado está en la misma posición de legitimación que en aquellos momentos de la transición y dos temas más completamente de acuerdo con lo de Miren es decir otro de esos mitos de la mitología vasca es que el Estado el Estado español falla contra los vascos es donde quiebra sus principios no, no contra los nigerianos yo soy abogado estoy en las comisarías en los juzgados con los nigerianos los negaleses y los rumanos en las comisarías se reparte bien de acuerdo es decir no es un fenómeno excepcional etcétera lo digo de esta manera medio así de broma pero para que lo entendáis que en fin que las quiebras del Estado de Derecho no son una manía de todos los vascos es una cosa general de acuerdo y en ese sentido la reforma de Gallardón es una barbaridad a los que nos va a conducir en este proceso y que antes hablaba del código 95 la ley del 2003 la reforma del 2010 y ahora vamos a la esta de la cadena perpetua que supongo que se conocerá de esta manera y podemos anticipar otras barbaridades porque la vista expansiva del derecho penal no conoce límites ahora van a introducir la cadena perpetua para tres supuestos no os preocupéis que en un plazo de cinco o seis años podemos anticipar que estos supuestos se ampliarán como ha ocurrido con la libertad vigilada y otras cosas que introdujeron los socialistas en el 2010 que tampoco esto es cuestión de quien se alterna en el poder sino que es un fenómeno en general el tema de los casos no juzgados y las condenas mínimas por las que se preguntaba a ver yo es importante eso tener en cuenta que la eficacia del derecho aquí va a ser limitada de los casos que se dicen no resueltos en materia de evidencia de ETA no refiero a otros no resueltos en materia de torturas etcétera que también tienen sus propias vías bien los mecanismos interaccionales también la mayor parte están prescritos el sistema de justicia penal solo sirve solo sirve para declarar la responsabilidad penal de una persona por lo tanto si hay un penalmente responsable muerto si hay una responsabilidad penal prescrita el sistema de justicia ya no sirve para establecer la verdad sobre lo ocurrido por tanto tendremos que ir pensando en otros mecanismos para dar respuesta al derecho a la verdad que asiste a las víctimas el sistema de justicia a muchas ya no les sirve porque ha transcurrido mucho tiempo porque han fallecido los autores por otras razones ¿de acuerdo? hay mucha verdad que hacer todavía sobre lo ocurrido en los últimos 40 años y no es el sistema penal el que lo va a conseguir yo creo que es una idea importante en cuanto al tema de la doctrina Parot yo creo que puede estar un poco amortizado el tema es decir no se trata de explicar lo de la doctrina Parot la sentencia del año 2006 pero yo creo que eso comprende bien si se ve en el tiempo en el 2003 ley de cumplimiento íntegro de las penas problema las leyes no se pueden aplicar a los hechos cometidos las leyes penales a los hechos cometidos con anterioridad tenemos un problema la mayor parte están condenados con anterioridad por tanto tenemos que buscar una solución la solución es 2006 una sentencia que nos permite mediante una decisión jurisprudencial saltarnos el principio derecho fundamental a la retro a la irretro actividad de las normas penales ¿de acuerdo? y entonces pues se crea esta jurisprudencia ingeniería jurídica en el que se crea el anteparo es de esperar es de esperar que en breve esto caiga y a mí me preocupa más que el tema jurídico me preocupa más el tema político de cómo se pueda vivir la sentencia del tribunal europeo de hechos humanos que 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 acabe con la llamada anteparo tiene un sentido lo preocupante es cómo se presenta socialmente en más no tuve ocasión de debatir con el que decía que era el padre de la parola el magistrado Sánchez no, el padre de la parola Sánchez estábamos debatiendo en el colegio de los Javizcaya y él claro con habilidad decía les voy a poner a ustedes una serie de supuestos entonces claro un asesino que ha hecho un asesinato tantos años otro asesino ha hecho 70 asesinatos pues lo mismo es esto justo y con ese tipo de aprendizamientos tecnológicos y después yo le comentaba no solamente es justo desde el punto de vista de los principios a los que responde tú no puedes estar 600 años en la cárcel tú tienes un periodo de vida limitado por lo tanto para que la pena tenga la función de reinserción y todas las funciones que le asigna la constitución que son las que legitiman al Estado practicarla no lo olvidemos tienes que poner esa posibilidad de reinserción y a eso responden las limitaciones pero es que aparte de esto está todo el problema del principio de la legalidad por lo tanto no es que es injusta la doctrina sino que es algo peor que injusta es ilegal para un tribunal es peor todavía porque es ilegal porque va en contra de este principio de retratividad de la ley desfavorable y más allá de que esperemos que Estrasburgo confirme la sentencia que he dicho en primera instancia lo grave es que esta forma demagógica y no hay delitos del terrorismo cualquier otro que es una forma de ir en contra del principio de la reinserción pueda calar en la sociedad bueno agradezco especialmente a Rafael y a Chávez su presencia a todos nosotros desde luego la altura del debate creo que no ha estado para nada mal y no sé si asumo competencias que no debo pero viendo el calendario y a esto propongo que empecemos la siguiente a la una creo que 20 minutos da tiempo para tomarnos un café y descansar un poquito y a la una nos vemos todos aplausos